El último fichaje ha trabajado muchísimo para estar con nosotros Señora Letineo a la batería Aquí el hombre de cinco cuerdas Señor Stiggy Balbajo Aquí a la derecha, guitarras, sonistas de gran nivel El señor Wasse Y aquí a la izquierda, mi camarero El hombre que un día me dijo Si no tienes nada que hacer, vente a grabar un disquito de esto que graba de España Que graba no, que habla con El señor Adrian Foley Barras Sin olvidarnos del ausente, aunque presente, en espíritu y en nuestros corazones José Antonio López, el amo Bien, como este hombre nos va a presentar a sí mismo Porque este tema de la educación lo tendré que presentar yo Está muy gordo A mi derecha, cantante no solo de Legendaria Sino también de una banda gaditana llamada Atalaya Que pronto sacará su primer disco, Tierra Infernal Él es José García Un aplauso Gracias Bueno, solamente recordaros que si os ha gustado el concierto Tenemos ahí el disco a la venta por siete eurillos Esa es la cosa muy mala, pero bueno Nadie nos libramos, ¿no? Y también comentaros que podéis estar en contacto con nosotros A través de nuestro MySpace, para que la web, legendaria.net Ahí fue Nosotros nos dimos cuenta de que este tema Podría llegar a ser un hito para esta banda Con todos vosotros Para despedirnos hasta siempre en el corazón Que volveremos completos ¡Albón Ford! ¡Bien! ¡Bien! a a a a a a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!